¿Qué sientes estar enamorado, Miguelita? ¿Qué sientes estar enamorado? No, reclamando. No, yo reclamándole esto, viejo. Yo le he traído a comer aquí a este rato que está en el taburante y ella así, mire. ¿Ah, con el otro? No le creo. Besi, ha quedado de ver, Besi. Ha quedado de ver. La comida, dije, es que sí. Está embarazada, es pajar. Gracias, tío. Yo le siento que embarazón. Embarazón. No, no estoy embarazada, mire. Me falta mucho. Me tengo que ser una mujer para durar y ser hecha. ¿Cómo le ha hecho un hombre? De él, a veces cuando sea mamá va a ser mamá de un tortuga ninja. ¿Se lo viste? No. Sí. Tiene un montón de corazones. Ay, no. La regaste. ¿Qué es una gordita? ¿Qué cuenta usted? Usted come, buen día. Nunca me dice gordita. Usted me dice gordita. Bueno, para que coma bastante. Ya, sí. Vamos a comer. Gordita. ¿Qué usted no soporta a él? Y el señor tiene razón, porque cuando venía, venía bien, cada vez otra. La bichada, tengo una pregunta, baja. Yo le voy a contar algo también. Ah, dígale. Me dice que, me dice, me dice la abuela. Fájate, me dice que, no sé, me dice, pero esto me está sirviendo bastante. Cuando yo vine, me tomé una foto, tengo un espejo, me dijo. ¿Todo día es como? Pero, ajá, 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 así va, ajá. Ajá. Me ponen en una foto así. Y ya, ahora que me veo, me estoy viendo ya. Ya, ya ha crecido la... Y la bici le queda viendo. Y yo le dije, no. Ok, dígamosle que sí. Ajá, acabaste. Es que primero crece la panza. Pregúntale a veces. Ajá, primero crece la panza. Después como que no llega aquí, corta la panza. Ah, sí, bien, la foto abajo abajo. Vamos a hacer, papá. Otra vez, bichada, se acerca. Y que va a tener un yindo, un yindito. Desde ya se vea la grasita, mire. La grasita. Por eso, por eso salió la bici. Oye, ¿por qué dijo? ¿Por qué? Por eso se fue, ah. No, no es mentira. No es mentira. La gente está diciendo eso. Que yo me salió porque estoy embarazada. No, no es cierto. Se va a casar. A mí me costaron para mí me doy un chame. Aquí tiene la cabecita, mire. A mí me doy un chame. Yo no estoy chame rosa. Nada, nada, nada. Pero dicen de qué estaría. Porque tiene novio y de chame rosa. Ajá. Bien, hay tanto. Una, que porque estoy embarazada. Dos, porque tengo novio. Tres, porque dicen que hay una gran trocota ahí. Que no me bajo la trocota. Por eso, y que me la... Y por eso me ha salido el canal. ¿Ahora qué llegó? ¿En qué llegó? Me encierro. No, estuve puro. Sí, no, no. Ajá. En bucito chuko. No, qué diablo. Gran trocona. No, no me importa la vida de la décima. Ajá. Pero dije que como que como un maestro. Con el de cemento. No, cuidado con tus palabras, espérame. Cuidado con las palabras del diablo. Porque todo lo que dice el diablo, la gente se lo cree. No, no, no. Es que lo estoy planeando. Y también porque el muchacho tiene el futuro. Está muy joven. Tiene casa ahí en Metrópolis. ¿Cómo le dicen? Acrópolis. Acrópolis. Ah, Metrópolis. Acrópolis. Tiene casa, tiene una residencia. ¿Quién es? Troca. Troca y... ¿Tiene trabajo en el gobierno? ¿Ah? ¿Trabajo en el gobierno? No, ajá, el gobierno. Ajá, es él. Está bien alineado. No, no sabía. Cabal. Entonces, yo siento que... Lo presentía. Yo siento que sí, que Dios. No, impide toda la gente. Le va a creer que de verdad que costé con un problema. Pero, mire, mire. Ya que ya está, ya que ya está afuera, puede, o sea, ya puede una vida nueva. Ahora que estoy afuera, Algo contrario, no es como que tengo una libertad. Pero siempre le vamos a arruinar. Estás más quieta, vas a decir. Siempre le vamos a arruinar. Por ejemplo, anoche salí y salí anoche, va, que me junté con la Alejandra. Y entonces... ¡Ay! No, me junté con la Alejandra porque estuvimos a comer, pero después de eso, ¿sí? Y llegué en la tarde, en la noche como tipo nueve y media o diez, algo de sabor, llegué, va. Y ahora en la mañana mi abuela me pregunta a qué horas había llegado, con quién andaba, qué había hecho, abuelo y todo. Y yo le dije a mi abuela, que ando aquí, ando allá y ando allá y así. ¿Qué le dijiste la verdad, vas a decir? Sí, le dije que nos perdió la vida a la Alejandra porque no la conoce, va a ser feliz, que había llegado a tal hora y así. ¿Qué dices, la conociera? No, porque no queríamos hacer nada más, los chicos a comer, no le escuché nada, creen que... ¿Qué voy a decir? No le escuché, deja. Le llevaron un plato de maracuyada. ¡Qué no sé, cabrón! Y va a preguntar, y va a preguntar, y la Camila viene dormida. Ah, de aquí es, de aquí es. Y después le dice, va a necesitar un popote, la Camila. Dijo popote, después le dijeron popote. Le vieron cara de mexicana, pues. Va a necesitar un popote y la Camila. Ah, de a ver, una pajilla de... Ah, sí, le dice. ¿Y cómo sabías vos que popote era pajilla? No sé. Popote es palabra de México. No, es de México, ajá. Es la novela. Ajá, que es. Pero me quiso dejar la huevada, me dijo una pajilla. Me quiso dejar la huevada. Le ayude, es ayuda, no es. Pero va de chistada, sí, miren. Y eso, a huevar. Ajá. Yo siento que ese que la Wendy no ha comido, ahora como come así, de verdad. Eso le dije yo, que acá es donde tiene que aprovechar y miren. Ajá, exacto. Y esa es la gorda. Y esa es la gorda. 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 Más come ella. Lo que pasa es que quizás se sentía con penita. Mira como el día de la papadita aquí. Ya la... Es preocupante, Wendy. No, les enfoque la cara, enfóquenle las patas. Mira todos. Guapuchica, mira a ver. Miren, hasta el botón me aproveché. Miren, ve, ya bueno, ya no hay nadie pinta ya. No, ya no. Ya no. Ahí ven, está todo gordo. No, voy a volver, voy a volver. Ya estoy haciendo ejercicio todo. Miren que los integrantes se les engordó, se engordaron. Ustedes nos engordamos. Este, y el patrón engordó también. No, 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 yo no. Al contrario. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que ya viene el combate. Y en el combate necesita perder mucho peso. Ahora está en el combate. Por eso andamos las uñas. ¿Cómo vas a estar en el combate? No digas que no. Por eso andamos dando las últimas comidas. Ahora está en el unión, va. Estamos en la reunión y comienza la hate y va a ser así. Me hizo así. Un gran peludo. Un gran pellejo. Y vengo yo y el sapo va a reírse. Gracias a él. Y le levanto yo la cabeza y le hago boom. Y se queda así. Después queda más gran risa. Le levanto la cabeza y un gran pellejo. Y le digo yo, ya vas a verle, ya se va a reír, cabrón. Estoy bien cerca, una reunión, va. Hablando, sí. De repente le levanto la cabeza a la cama. Y el sapo va a ir a la cama y le va a reírnos los tres. Y a la cama. Es cierto. A mí no me dio este hoy el eje porque cada vez que el separation no se hace que me dan la gran pelota aquí del viento, que aquí que no se que. Vengo y hoy le digo, bueno, no se le dán esas llantas a ustedes y las maletas aquí al blanco. Pagre que estaba en el morito ahí donde me pongo yo que todo así, ¿cómo no me van a hacer? A ver cómo se siente la Casey de venir aquí. Ah, sí, Casey. Vaya, ajá. Ahorita me han comido. No le creo. No le creo. Espera, espera, este es tu mundo. Comer, comer y comer y no hablar. Ajá, ¿qué sentiste? Es que comer es río. ¿Qué? ¿Qué es tu mundo? Comer, comer y no hablar. Pero yo casi no sé. ¿Cómo se siente la Casey de venir aquí? No, yo sé. ¿Qué pillaron aquí? Jugo de sandía. Jugo de sandía. Ahí había un montón de limonadas enteras todavía. No le pregútenle cómo le sigan. Está bien rica. No dice nada, ya le pregunté. Y él más que limonada. Vaya, eso dice todo, nomás eso. Es que mira, yo me siento bien feliz. Yo me siento bien feliz porque la comida está aquí. Primera vez y cama me invitó. Y cama, muchas gracias. Me siento muy feliz porque te he invitado. Muchas gracias. Y mira, yo también. ¿Yo por qué no puedo gritar a ti? Ajá. Estoy feliz porque me he invitado segunda vez. Usted me pagó, muchas gracias. Ah, vaya, vaya, vaya. Esto me recuerda, Irving. Esto me recuerda. Es que a mí me invitó Elmer, va. Ah, Elmercito. Ahí invitó Elmer. Entonces dije yo, bueno, si él me invitó a mí, yo voy a invitar a la Casey. A la Camila. A la Camila. Pero miren, está aquí porque me invitó usted. Usted paga, déjase el señor. Marquita Delgadillo la invitó también. Ah, Marquita Delgadillo. A Heidi. ¿Comiste Elia? No, 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 no. Ha llegado y ya me ha comido aquí. Ah, ya me ha comido. El diablo, el diablo. ¿Qué es la verdad? No, 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 no. Si va a hacer una presentación aquí, va a hacer uno de los guerreros más que yo. A ver, ¿quién me había pedido? Porque me estaba atorando y me lo agotaba. ¿No es que sea chavrosa? No, 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 nada, nada, nada. ¿Quién dice eso? Estoy aclarando. Informativa. No, informativa es más importante que no soy mentira. Vamos con tu tío, a ver si lo mire. ¿Qué? Él va a estar en el carajo. Se es metida, va. ¿Por qué no va y le preguntas a él? No, porque a usted le quiero... Yo le pregunto. Ya vamos a hacer como la prueba que me hicieron a mí, va a ser mi cuerda, mía. Yo a mí me recuerdo la prueba que me hicieron así. Yo le he hecho con el carajo. Bueno, yo voy a buscar algo que me hicieron aquí.